El alto riesgo que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia es una problemática que desafortunadamente sigue siendo recurrente y evidente en el país. Pero, ¿qué sabemos concretamente de la situación que enfrentan las mujeres defensoras? En 2014 se presentaron 626 agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. De ellos, 221 agresiones fueron a mujeres, es decir, el 35.3% del total. En ese mismo año, en el marco del CEREM, fueron analizados 1.535 casos de hombres y 933 casos de mujeres, que corresponde al 37.8%. Con respecto al 2013, en el 2014 hubo un aumento de agresiones contra mujeres defensoras del 160%. Esto significa entonces que por lo menos dos mujeres fueron agredidas cada tres días. Esas mujeres que podrían ser María, Blanca o Yuri como resultado de los riesgos de seguridad que enfrentan, sufren diversos efectos sociales y emocionales, que son diferentes a los que los hombres atraviesan en tales casos. ¿Por qué? Hay que considerar que las lideresas viven de por sí en una sociedad en la que hay inequidad en el goce de sus derechos. Atraviesan por violencias con marca de género en el marco del conflicto armado y que además su rol como activistas defensoras contradice las concepciones sobre el rol que se piensa debe ejercer como mujer en su familia y comunidad. Este es un reto que como representantes del Estado debemos considerar y asumir bajo una noción amplia de protección con un enfoque de género. ¿Qué tipo de atención psicosocial podrías ofrecer, por ejemplo, a María, lideresa en una comunidad del Magdalena Medio? A mí me mataron a mi esposo y me desplazaron. Entonces después de haber tenido que cambiar de vida de esa forma, pues me llevó a trabajar por otras víctimas. Por esos procesos he tenido ya mucho seguimiento, tanto para mí como para mi familia. Siempre me dicen, pues si no le podemos dar a usted, le damos por donde más le duele. Cuando se meten con nuestras familias es como amenazarnos desde el vientre. Ayer mi hijo me dijo, mamá, ¿usted qué piensa? ¿Que nos maten a todos? ¿Por qué no deja ya ese trabajo? O podría ser Blanca, cabeza de la Junta Directiva de un Consejo Comunitario Afrodescendiente en el Pacífico Colombiano, quien trabaja por el derecho de propiedad colectiva de la tierra. Seguimos, seguimos trabajando. Hemos sufrido diversos seguimientos y han llegado a darse atentados contra nosotras y nuestra organización. Cuando acabaron con nuestra sede, fue algo tan fuerte que no se ha podido superar. Es como borrar la identidad, decirnos, no queremos que exista, queremos que desaparezca. Ahora nuestro tejido social está destruido. Muchas amenazas han pasado a hechos y esto hace que algunas compañeras lideresas quieran dejar su trabajo social. Nosotras ya pedimos las medidas de protección colectivas y ya nos llamaron para hacer el estudio de riesgo. Oyuri, quien tras llegar a Bogotá desplazada, decidió crear una organización con otros líderes víctimas del Cauca para apoyar los procesos judiciales y de reparación a las víctimas. Pues en nuestra labor hemos sido víctimas de señalamiento y estigmatización. En los últimos meses las amenazas han aumentado, así es que la unidad de protección me asignó un esquema de seguridad. Me dieron un carro y un escolta, pero no es que me sienta tan protegida porque él está conmigo durante el día, pero en la noche no. Además, como ahora en el barrio me ven con el escolta, me preguntan que si ese señor es mi familiar o mi amante o qué, porque para donde yo vaya, a cualquier parte tengo que ir con él. Conscientes de las complejas situaciones por las que atraviesan mujeres como María, Blanca o Yuri, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, junto con diversas entidades y un grupo de defensoras residentes en tres regiones del país, construyó unos lineamientos de atención psicosocial para mujeres en situaciones de riesgo. Estos lineamientos, que no son una ruta de atención psicosocial,